Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico! Y tenemos una visita espectacular en la cabina. No sé por qué tengo tanto público ahí en la cabina. Debería ser así todos los días con bastante público. Lo que pasa es que tenemos aquí en la cabina a la belleza, Mari Carmen Marín. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? Caída de sorpresa. ¡Caída del cielo! ¡Eres bienvenida! ¡Llévate la radio! ¡Ay, mi amor! Un beso gigante a todos tus oyentes de Radio Mar. Los saludos a su amiga Mari Carmen Marín. Estoy aquí feliz, feliz. Y más regia que nunca. Feliz, linda, guapa. Y déjame decirte que a esta hora estamos con un programa que es La Salsa de Tu Vida. Sí, me estabas contando. Claro, y además antes yo quisiera preguntarte porque siempre he tenido... Como tú estás haciendo jurado de... Claro, de yo soy, por supuesto. Y yo siempre... Y además hay algunos chismes. Claro, no, sí, yo siempre he querido parecerme o más o menos sé que me parezco ahí a algunos artistas. ¡Ah, a varios encima! A varios artistas. A ver, pero... ¿Cómo quién canta? Debo estar entre Víctor Manuel, ¿no? Entre Mar Anthony, por ahí, claro. ¿El alma de Mar Anthony? No, de repente la voz no, pero tú sabes que el físico... A ver, pero la voz de repente un poquito debe haber de Mar Anthony. No, si me pongo de perfil... No, la voz no creo, pero si me pongo de perfil... Yo creo que de espaldas te pareces más a Jennifer. ¡Mar y Carmen Marín! ¡Bienvenida! Quisiera que nos cuentes un poquito de las... Yo sé que tú llevas la salsa de dentro. Que has bailado muchísimo también, muchas canciones. ¿Sabes? Que he escuchado muchísima salsa cuando era mucho más chica. Entonces, ahí me gustan como que las salsas antiguitas. No, eso de los noventas, ¿sí? Ahí, ahí, ahí. Tenía una vecina que era recontratonera. Bueno, todos saben que yo vivía en San Martín de Porres. Hasta mis 17 años he vivido ahí. O sea, hasta hace poquito nomás. Y tenía la vecina que era la más deseada ahí del barrio. ¡Ay, ay, ay! Y hacían los tonos, pero así... El equipo potente repartía su tarjeta para la apoyada y le subía el volumen. Esta canción que era... La chica de Chicago. ¡Ay, ay, ay! Y cada vez que la escucho, recuerdo... Porque de Zapa de Chihuahua por mi ventanita miraba cómo toneaban ahí al frente. Y creo que esa era su canción favorita. Entonces me dejó así marcada. Marcada en la vida con la chica de Chicago. ¡Ay, qué bueno! Entonces vamos a ir con esta salsita. ¡La chica de Chicago! ¡Vamos a recortar! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Mocita! ¡La manita! ¡La manita! ¡Hasta abajo! ¡Caderea! ¡Caderea! ¡La guía, la guía, la guía, la guía! ¡Toma! ¡Maricarme, Marín, en Radio Mar Plus! Gracias por estar aquí con nosotros, mi amor. ¡Muy bien! ¡Nos vemos aquí a todos! ¡Chai, vení! Radio Mar Plus, categóricamente superior. ¡Ay, qué rico!